En las regiones de Tierra Caliente y Sierra Costa del Estado de Michoacán es donde se ha dado una mayor operación y enfrentamientos entre grupos paramilitares, grupos que pretenden dominar ciertas regiones, municipios y comunidades, grupos que han desatado una ola de sangre y de violencia en toda la región. Monseñor Cristóbal Asencio García es obispo de la diócesis de Apatzingán. Platicó con nuestro compañero Alejandro Vivanco. Le confió que del 20 al 24 de diciembre del año pasado, del 2021, visitó los municipios de Chinicuila y Cualcomán. ¿Qué fue lo que encontró Monseñor Cristóbal Asencio? Encontró la llaga abierta de un pueblo que está sufriendo al verse en la inseguridad, al vivir en medio de balaceras. En su viaje no le tocó ninguna actividad desafortunada, dice Monseñor Cristóbal Asencio, pero describe la situación que se vive en estos dos municipios, en Chinicuila y Cualcomán, como una llaga abierta de un pueblo que está sufriendo. Sobre todo me encontré con la llaga, la llaga abierta de un pueblo que está sufriendo. Comunidades más, comunidades menos, comunidades campesinas, pero todos sufren el verse en la inseguridad, en el no saber a qué horas, cuándo volverán las balaceras. Que esto había estado una constante. Yo en esta semana que estuve, no me tocó, gracias a Dios, y lo cual las personas en Chinicuila me comentaban, Señor Obispo, ahora que usted está de aquí, dormimos muy a gusto, yo quiero que duermen siempre muy a gusto, muy en paz. Yo he venido para estar con ustedes y quiero que siempre estén en paz. En esos cinco días que estuve, no tuve un encuentro de balaceras, de los grupos.